El SAC detectó tres aves silvestres muertas por gripe aviar en Arica, Iquique y Antofagasta. Son pelícanos que están en periodo de migración. El Ministerio de Salud llamó a no manipular aves muertas para evitar el contagio y a denunciar de inmediato. Tribunal de Rotterdam aplazó para tres meses más la decisión de si extradita o no a la exalcaldesa de Antofagasta y pidió más antecedentes a la Fiscalía chilena. Karen Rojo permanece detenida en Países Bajos. Y en la víspera de Navidad, el SAC despliega una campaña para difundir los derechos de los consumidores para que sepan qué pueden exigir después de la compra de un producto. De esto y más les contamos hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. En Arica, Iquique y Antofagasta, el Servicio Agrícola y Ganadero ha detectado tres casos de gripe abierto. Gracias al hallazgo de pelícanos muertos en la zona costera, son aves silvestres que están en peligro de migración. Mucha atención, solo a través de la manipulación de estas aves muertas, este virus puede pasar del animal a los humanos. Por eso, ante el hallazgo de un caso sospechoso, las personas no deben manipular el ave y tienen que alertar de inmediato al SAC o al Ceremi de Salud respectivo. En el norte del país ya se han detectado tres casos de gripe aviar en pelícanos, aves silvestres que están en periodo de migración. Hallazgos similares han ocurrido en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Por lo tanto, el SAC ya había activado el monitoreo en las zonas costeras. ¿Qué ocurrió en el norte de Chile? Una vez recibidas las denuncias, el Servicio Agrícola y Ganadero, bajo estrictas medidas de protección, acudió a retirar las aves para realizar los análisis en laboratorio, que terminaron por confirmar los hallazgos. ¿Cómo podría un ser humano contagiarse de gripe aviar? Solo a través de la manipulación de las aves. Por eso es importante que apenas una persona encuentre aves muertas sin razón aparente, no se acerque, sino que denuncie de inmediato al SAC o a la Ceremi de Salud respectiva. Esto es parte de un proceso mundial. En Norteamérica, Europa y los diversos países de la costa de América Latina, producto de las migraciones de las aves silvestres, fue creciendo esta influenza aviar desde el norte hacia el sur. Frente a la detección de casos de gripe aviar en aves silvestres, el Ministerio de Salud está adoptando todas las medidas sanitarias correspondientes y mantiene activo su sistema de vigilancia. Si bien el virus influenza H5N1 puede afectar a las personas, el riesgo de transmisión es solo para aquellos que se exponen a manipular las aves muertas. Actualmente no hay evidencia de transmisión entre personas. Por eso el llamado es a no alarmarse, pero así a estar alerta. La gripe aviar provoca la muerte de las aves y en caso de que una persona manipule a un ave contaminada, podría contraer el virus. La enfermedad tiene un periodo de incubación de pocos días y los síntomas son similares a una influenza. Fiebre, dificultad respiratoria, pero deriva en un compromiso mayor. Es un virus muy invasivo y en algunos casos el cuadro puede ser grave y podría provocar incluso la muerte. Pero para poner las cosas en contexto, desde el año 2018 hasta ahora, en todo el mundo, solo se han detectado 7 personas infectadas y 2 de ellas fallecieron. En Chile se han encontrado 3 pelícanos contaminados en Arica, Iquique y Antofagasta. Son aves silvestres que están en periodo de migración. Quien haga este tipo de hallazgos no debe manipular el ave, debe denunciar al SAC o al Ceremi de Salud respectivo para que activen el protocolo. Hemos trabajado con la industria de aves, también con la industria de huevo y con el Ministerio Interior, el Ministerio de Salud y diversas reparticiones públicas para dar el máximo de vigilancia y de apoyo en esta situación. No hay que generar alarma porque en el fondo acá puede existir estos virus que se transmiten entre ellos, entre las aves o bien de repente entre animales. El tema pasa que cuando, por ejemplo, se manipulan esas aves o esos animales, se transmite al hombre y después hay una transmisión del hombre al hombre, como ocurrió con el COVID-19, puede generarnos una epidemia y es ahí donde efectivamente nos debe tener muy atentos. Cuando una persona se ha infectado con el virus de la gripe aviar, se puede detectar a través de un examen PCR y debe recibir un tratamiento antiviral. En todas las regiones del país hay centros de salud sentinelas que vigilan la detección de cualquier eventual caso, pero hasta ahora todo está circunscrito a pelícanos, aves silvestres que han aparecido muertas en zonas costeras. ¿Cómo denunciar un hallazgo? En los fonos 22-345-1100 o llamando al más 569-6908-9780 o a través de un mail al correo oficina.informaciones.sac.gov.cl En Países Bajos, el Tribunal de Rotterdam postergó la decisión sobre la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, continúa detenida luego que viajara para evitar cumplir con la condena a cinco años y un día de cárcel por fraude al fisco. La justicia solicitó a la Fiscalía Chilena que entregue más antecedentes sobre el juicio y otorgó un plazo de tres meses más. Antofagasta Televisión nos informa. Este jueves 8 de diciembre, feriado en nuestro país, pero la Fiscalía de Antofagasta tenía sus ojos puestos en Rotterdam. Los tribunales de justicia de Países Bajos se llevaba a cabo una audiencia pública en el contexto de la tramitación para la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas. Finalizó con la solicitud de más antecedentes al Estado de Chile, otorgando un plazo de 90 días para recabar la información solicitada. Con el objeto de resolver una petición de la defensa es que el Tribunal de Rotterdam ha requerido al Estado de Chile que precise si la conducta del delito de fraude al fisco está incluido o no en el catálogo de delitos previstos en artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas para el Combate de la Corrupción, el cual ha sido ratificado tanto por Países Bajos como Chile. Uno de los principales querellantes del caso Main, el ex concejal Eduardo Parragués, respaldó la labor que realiza el Ministerio Público pese a los errores cometidos. Queremos manifestar como parte querellante nuestro respaldo tanto a la Fiscalía de Antofagasta como al Ministerio Público por las acciones que vienen realizando, por una parte para enmendar el grave error que cometieron a no decretar medidas cautelares que permitieron la fuga de Karen Rofford y por otra parte por hacer que la justicia se cumpla en nuestro país. Sí, ella va a buscar que se aplique la Convención de Ginebra del año 1951, que se le dé a ella el estatus de refugiada política para evitar que pueda cumplir la pena de manera efectiva con ingreso a cárcel durante cinco años un día. Acá no ha habido persecución política y se está ejerciendo un derecho por parte del Ministerio Público de nuestro país que es totalmente y absolutamente legítimo y necesario. Mientras el Estado de Chile reúne los antecedentes para continuar con el proceso, la exalcaldesa Karen Rojo, quien fue condenada a la pena de cinco años y un día por el delito de fraude al fisco, deberá continuar en prisión preventiva hasta que se resuelva su situación en Países Bajos. La Navidad es la fecha en la que más ventas se realiza al comercio, pero también el periodo del año en que más personas ven vulnerados sus derechos como consumidor. El CERNAC lanzó una campaña en todo el país. Por ejemplo, si un aparato electrónico resulta defectuoso, el cliente puede solicitar el cambio, devolución o reparación en los primeros diez días. Contivisión nos explica. A través de un recorrido por distintas regiones del país, el director nacional del CERNAC se encuentra reforzando el anuncio pro consumidor, denominado Más Protección, Más Derechos. Lo que se busca es que las personas sepan que hubo un cambio a la ley del consumidor de cara a las compras de Navidad. Ley que contiene muchos y más derechos para los consumidores, fundamentalmente en materia de garantía legal, en materia de derecho a retracto, en materia financiera, en materia también de más atribuciones para el CERNAC, en materia de protección de datos personales, es decir, un conjunto de más derechos para los consumidores que queremos difundir y comunicar. Estábamos hasta hace poco tiempo con tres meses y tres derechos de los consumidores, el denominado tres por tres, y ahora es seis meses por tres derechos. Es decir, seis meses desde que llega un determinado producto a manos del consumidor y este sale defectuoso o fallado, para ejercer los tres derechos de manera exclusiva por parte del consumidor, cambio, reparación o devolución del dinero. El periodo de retracto es por diez días, pero solo para productos que compró vía online o aquellos que hayan sido comprados y no tuvo acceso hasta llegar a su hogar, salvo en el caso de artículos de uso personal, ropa a medida, ropa interior o perfumes. En el caso de que usted no esté conforme con la calidad de un producto, ahí opera la garantía voluntaria o de satisfacción por parte de las empresas, sin que sea una obligación. Siempre cuando uno va a hacer un reclamo, tira la pelota para un lado y para otro. Eso, generalmente hacen eso. Por ejemplo, si usted compra un aparato electrónico y este sale con fallas, está en su derecho en los primeros diez días por ley a exigir el cambio, devolución o reparación. Esto último es su decisión. No puede la empresa obligar a una reparación si el producto está defectuoso, siempre y cuando no sea por intervención del consumidor. Ya se cumplen tres años desde la tragedia aérea en el mar de Drake, la caída de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, donde viajaban 38 personas. Era un vuelo que tenía como destino la Antártica y la investigación para dar con los responsables continúa. Amigos y familiares se reunieron en Villarrica para recordar y pedir justicia. Y TV Patagonia con la nota. Nosotros llevamos 38 personas que iban en el C-130, de los cuales son 21 que son pasajeros que iban a hacer una misión a la Antártica y 17 de la tripulación. Una tragedia en el mar de Drake. El en ese entonces ministro de defensa Alberto Espina informaba que se llevaría a cabo la investigación lo más rápido posible para determinar responsabilidades. Toda la ayuda y colaboración para que se esclarezca absoluta y completamente las causas. La investigación que se está llevando a cabo y que el 9 de diciembre cumple tres años del fatal accidente del avión Hércules que salió desde Chabunco con destino a la Antártica. Nos encontramos en una etapa muy importante y relevante desde el punto de vista de carácter investigativo. Han llegado cada uno de los peritajes que se han encargado por parte del Ministerio Público, particularmente el de la Dirección General de la Antártica Civil. Están llegándose y analizando las más de 200 declaraciones respecto a las cuales se han tomado en estos tres años casi que ha durado el desarrollo de esta investigación por parte de la Policía de Investigaciones de Chile. Seguimos luchando por esclarecer las causas de la tragedia que produjo el accidente del avión y por qué hasta el momento la Fuerza Aérea con sus sumarios internos no encontraron responsables o culpables y tampoco saben qué le pasó a un avión que pesa toneladas y que se encontró el 1%. Nos ha tocado un poco que presionar porque entendemos que hay temas administrativos que se demoran, pero el fiscal siempre ha estado llano de alguna manera entregar los antecedentes para que nosotros como querellantes tengamos la información a mano. Sin embargo, a los tres años que llevamos hoy en día encontramos que también es tiempo más que suficiente con todos los antecedentes que hay y que dan cuenta de una cadena de errores que se repite. La misma historia que ocurrió en el accidente de Juan Fernández, es tiempo de que también podamos presionar y exigir por sobremanera que se hagan las formalizaciones correspondientes a las personas que resulten como presuntas responsabilidades con el accidente. A nosotros se nos destruyó la vida. No puedo entender la frialdad de una institución que habla en su canción de que son camaradas, cuando nosotros jamás hemos sentido el apoyo y la contención realmente de estas personas. Muy por el contrario. Ellos han hecho hasta lo imposible por entorpecer esta investigación y porque nosotros lleguemos a la verdad. Los amigos y familiares se reunieron en Villarrica, en la región de la Araucanía, e incluso en diversos lugares del país, realizaron homilías para recordar a estos 38 héroes en tiempos de paz, quienes lutaron a todo un país con la tragedia en el mar de Drek. Luego de cinco años de negociaciones en Bruselas, Chile y la Unión Europea firmaron la modernización del acuerdo de intercambio comercial. La canciller Antonia Urrejola explicó que esta alianza traerá beneficios arancelarios a casi el 100% de los productos que Chile exporta a Europa. El acuerdo está vigente desde el año 2002 y con esta modernización incluyó también capítulos sobre género, medio ambiente, derecho digital y derechos laborales. Con esta modernización, un 99,6% de los productos chilenos podrán ingresar con preferencias arancelarias a la Unión Europea. Asimismo, este instrumento se alinea con el objetivo de la política comercial chilena, de asegurar la autonomía estratégica y regulatoria del país, permitiendo el desarrollo de políticas productivas, ambientales y otras áreas claves para el desarrollo nacional. Hacemos la pausa y estamos de regreso de inmediato con más Portavoz Noticias. Te juro que esto no es para toda la vida. Te juro que para mí tampoco. Sí, mi amor, pero corta tú. Ok. Este maravilloso recuerdo se me va a olvidar en 10 minutos. A mí también. Son grandes tiempos para cuidarse. Si tienes una o más parejas sexuales, previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual. Usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH. Infórmate de los métodos de prevención. Disponibles en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto, tijito, marco, lo negro del blanco. Gracias a la vida y a los donantes que dan vida. Por ley, desde los 18 años, todas y todos tenemos el derecho de ser donantes. Hazlo valer e infórmate más en yodonovida.minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta para contarles del reporte respecto de esta pandemia. En el último día, 24 personas fallecieron y más de 3.300 se contagiaron de COVID-19. En todo el país hay 10.047 enfermos en etapa contagiante y 127 permanecen graves en las UCI de los hospitales. Las regiones donde más personas se están enfermando de COVID-19 son la capital, Valparaíso, Pío Pío, Maule y Antofagasta. El Ministerio de Salud informó que los casos han disminuido 17% en la última semana. Pero hay especialistas que lo atribuyen a la menor cantidad de exámenes. Telecanal de Talca nos cuenta más. El Ministerio de Salud informó que los casos nuevos confirmados a nivel nacional muestran una baja de 17% en la última semana, mientras que en los últimos 14 días la disminución es de 28%. Sin embargo, especialistas atribuyen esta disminución a una menor cantidad de test de PCR y de antígenos. Podemos estar en una situación de no pesquisar todos los casos que se están produciendo. No tenemos que olvidar que en estos momentos a nivel mundial hay zonas donde se han presentado olas de casos, entonces tenemos que estar alertos para ver lo que puede suceder. Tratar de cumplir con los programas de vacunación en estos momentos todas las personas que tengan la posibilidad de acceder a la dosis de vacuna vivalente es aconsejable que lo hagan y además de eso, seguir manteniendo las medidas de precaución. Lavado de manos, uso de mascarilla, si me encuentro en lugares cerrados con aglomeraciones o bien si yo tengo síntomas respiratorios o las personas a mi alrededor tienen síntomas respiratorios conviene seguir usando mascarilla. La especialista en salud pública explicó cuál es el protocolo en caso de un contagio de COVID. Una vez que tenga sintomatología respiratoria ir inmediatamente a testearme, ya sea por antígeno o por PCR notificar a la autoridad sanitaria y por sobre todo comenzar inmediatamente un aislamiento preventivo para evitar seguir contagiando a otras personas. Las vacunas reducen el riesgo de contagio y son efectivas para evitar hospitalizaciones y desenlaces fatales. Las olas de calor nos hacen parecer que el verano se ha adelantado. Han tenido que partir también las campañas para prevenir las enfermedades de esta época del año como el antivirus, por ejemplo. El Longaví, la Ceremia de Salud del Maule, está informando respecto a este virus transmitido por el ratón de cola larga. Los síntomas más comunes son fiebre, dolores musculares y dificultad para respirar. TV5 de Linares con este informe. En la comuna de Longaví se desplegó un operativo de salud para prevenir enfermedades de temporada como el antivirus y atender afecciones de menores de edad. Para las comunidades apartadas o zonas de alta ruralidad, este tipo de apoyos es fundamental. Esperamos esto poder en el futuro instalarlo también en las zonas rurales muy pobladas de la comuna. Primero estuvimos en el Liceo Abate Molina, haciendo promoción de salud y también actividades de desarrollo psicomotor, actividades de diagnóstico auditivo. En fin, una serie de actividades con niños también de ANTA, promoción y prevención para el ANTA que se viene la temporada de verano en esta que es una comuna muy rural. Incluyó el operativo un despliegue junto con el Colegio de Veterinarios de Linares para esterilización de mascotas. Hemos venido a hacer actividades de vacunación de mascotas, de perros y de gatos, en conjunto con el Colegio Veterinario, que están las actividades preventivas de vacunación antirrábica y también de desparecitación. Un operativo que se despliega justo previo al inicio de la temporada de veraneo, donde cada año aumenta la incidencia de casos de ANTA e intoxicaciones. En la región de Valparaíso, Algarrobo lanzó el Plan de Seguridad para el Verano 2023. Anuncian la incorporación de más funcionarios de seguridad pública y más patrullajes. El objetivo es prevenir delitos y vigilar las playas y los sectores turísticos durante el verano. Red Noticias con esta nota. Humedales, zonas costeras, gastronomía y servicios son parte de las opciones que eligen un gran porcentaje de veraneantes. Si bien esto cautiva un número importante de personas, también lo hace a la delincuencia, que se traslada de zona y llegan a hacer sus fechorías a esta zona estival. Comienza el refuerzo del periodo estival en temas de recursos humanos, de personal. Ya están todos, digamos, equipados. Ya comienzan las inducciones, por supuesto. Tienen que ir preparados a la calle. Es por eso que ya estos días van a recibir una fuerte inducción en distintas áreas. Materias medioambientales, responsabilidad de mascotas, las ordenanzas locales, el tema de la prevención del delito. Muchas cosas que tienen que saber para ir bien capacitados hacia el territorio. Vamos a tener 70 funcionarios en la calle, en la comuna. Vamos a tener 6 motos, 7 camionetas y 4 scooters, un dron. Y la idea es complementarnos con Carabineros para tener una comuna absolutamente segura. Así que invitamos a nuestros turistas a visitar la comuna. Estamos trabajando directamente con el gobierno regional en un proyecto de casi 600 millones de pesos en cámaras de seguridad, en una sala de monitoreo, una sala espejo de Carabineros, o pórticos de seguridad, porque nuestra línea hoy día principal en la comuna es la seguridad. Y además, por supuesto, hacer un llamado a la gente al autocuidado. Sabemos que este verano va a ser bastante complicado en términos de seguridad e incivilidad. Toda vez que sabemos lo que está ocurriendo a nivel país. Luego de la extensa pandemia, los visitantes ya se programan para su merecido descanso con su familia y amigos. En el Hospital de los Andes, más de 50 voluntarios de las Damas de Blanco, las Damas de Rosado y de Caritas Chile, entre otras organizaciones, fueron reconocidos por su trabajo en distintos recintos de salud, especialmente por su apoyo a los pacientes de menos recursos. BTV2 nos cuenta más. En agradecimiento de todas las personas voluntarias que entregan su tiempo en favor o apoyo hacia las personas hospitalizadas en los distintos establecimientos de la salud, el Servicio de Salud a Concagua, junto al Hospital San Juan de Dios de los Andes, entregaron reconocimientos a las distintas agrupaciones de damas voluntarias de la comuna por el trabajo que realizan. Mucha emoción, mucha alegría porque uno llegando al hospital como que ve cosas peores que las de uno, entonces eso como que la incentiva a seguir adelante. Me encontré la vida, me puse una dama de rojo e ingresé, te digo, favorablemente a esta linda institución que tenemos ya tantos años prestando servicio, te digo, al enfermo que está hospitalizado, y que no tiene recursos para estar en el hospital. Cecilia Astudillo tiene 91 años y pese a la negativa de sus hijos, se unió al voluntariado de las aguentistas desde hace 12 años, convirtiéndose esta actividad en su segundo hogar. Todo bonito para mí, todo muy lindo porque andamos visitando a los enfermos, hacíamos oración por ellos, todas esas cosas, ha sido muy bonito. Es muy importante porque es nuestra extensión en el sentido de que ellos acompañan a los enfermos, les ayudan también con los medicamentos, con útiles de aseo, son el contacto entre la familia y los pacientes, porque sobre todo, por ejemplo, en algunos casos son accesos restringidos, y ellas son las que visitan al enfermo, les dicen cómo están, para llevar mensaje a los familiares. La labor que es brindar una salud de calidad a nuestros usuarios, y ellas la hacen, y ellos, porque también hay hombres en nuestros voluntariados, los hacen con una tremenda vocación de servicio, entregando tiempo, entregando una compañía, un oído para personas que a veces no tienen con quién hablar, que no tienen quién la escuchen, son ellas quienes están ahí. Las damas de rojo, de lila, de amarillo, de blanco, al igual que Cáritas Chile, entre otras agrupaciones, fueron las que recibieron los reconocimientos en el marco de la celebración del Día Internacional de los Voluntarios. La caleta Chome está ubicada en Huelpén, en Bio Bio, a 20 kilómetros de Concepción, y reúne gran diversidad de paisajes, flora y fauna. Cuenta con sectores habilitados para desarrollar caminatas, paseos en bote y senderismo, y ahora también sirvió como sala de clases para los niños de la enseñanza básica del Colegio Santa Luisa, que pudieron aprender sobre los animales de la zona, como las ballenas, por ejemplo. TVU Universidad de Concepción nos cuenta. Avistamiento de ballenas Las ballenas habitan en toda nuestra costa y aparecen para enseñarnos de la inmensidad de nuestra fauna marina y del mar, que aún desconocemos. Y aunque no lo crea, esta es también una sala de clases. Las ballenas comen grins. Este es otro tipo de ballena. La ballena azul es la más grande. Que las ballenas tienen una barba, no tienen dientes, que son como colador. Que su corazón puede ser tan grande como un auto. Innovar en la forma y en el fondo. No solo imparten, sino que aquí se activan distintas emociones, como la curiosidad, el saber y la empatía. Lo pusieron hace un tiempo atrás, el poder ingresar al proyecto ballenas y lo pensamos muy poquitito en realidad. Y fue coordinación muy rápida entre la encargada del proyecto, el rector del colegio, nuestros apoderados alumnos y luego se hizo realidad. Fue una muy grata experiencia. Además, los amigos sabían ya bastante del tema de los cetáceos. Quedaron maravillados con chome, con el tema de la biodiversidad marina que tenemos en el lugar. Le encantó el luche, un alga que por lo general la mayoría de los niños odian. Y acá les dimos a probar y pues estaban fascinados, les encantó. Fue una experiencia muy buena que espero volver a realizar nuevamente, ojalá. El 45% de las ballenas que existen en el mundo pasan por la ruta frente a las costas de Chome, en la región del Bío Bío, rumbo hacia el sur. Muchas se quedan alimentando a sus crías. Y preferentemente esto lo hacen entre los meses de noviembre a febrero de cada año. Dentro del currículum educacional que cada uno de los colegios desarrolla, este proyecto tiene pertinencia territorial. Bueno, hoy día sabemos que gran parte de las decisiones que se toman en materia ya medioambiental o de todo tipo es por mucho desconocimiento. Entonces generar instancias educativas en edades tempranas donde uno forma al individuo con la sensibilidad por otras formas de vida tiene importancia para el desarrollo de ellos, obviamente, pero también para que luego tengan un actuar cierto consciente, sustentable, sostenible y amable con todo el medioambiente que los rodea. El proyecto comenzó en diciembre del 2022 y continuará el 2023. Después de la violenta cachetada en la ceremonia de los Oscars, el actor Will Smith casi no se ha dejado ver públicamente, sino solo para ofrecer disculpas. Y ahora circulan por las redes sociales videos del actor norteamericano en la región de Magallanes. Algunas personas se han acercado a saludarlo y tomarse fotografías y él ha accedido amistosamente. No se conoce el motivo de su viaje, pero se especula que hizo una pausa para llegar finalmente a la Antártica. Bien, nos despedimos. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.portavosnoticias.cl y estamos en las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Hasta pronto. Portavoz Noticias.